Bueno, la posibilidad de la reelección siempre está vigente, siempre lo hemos dicho. Nosotros tenemos muy buena relación con Fabián, una relación que viene de hace mucho tiempo, hemos transitado políticamente juntos este nuevo espacio dentro del peronismo y bueno, siempre también nos tocó ir contra la corriente muchas veces y bueno, yo creo que esas cosas las hemos ido superando, el grupo se viene reafirmando con el transcurrir del tiempo, yo creo que hemos madurado políticamente y esto nos lleva a la buena intención que tenemos de primero de seguir fortaleciendo el grupo, de poder también continuar trabajando juntos, que esto es importante. Nosotros creo que en otras gestiones de gobierno el legislador se ha peleado o el intendente se ha peleado con el legislador o el legislador se ha peleado con el intendente. Esa era la constante. Exactamente. Y bueno, nosotros han pasado tres años y hasta ahora estamos juntos porque me parece que de esa madurez política que estamos hablando, le sirve a Basaviluazo. Entonces, bueno, tanto él como yo creo que tenemos sanas ambiciones de poder ser nuevamente candidatos a intendente. Nosotros lo que siempre hablamos, que el que mejor posicionado esté aquí en la localidad va a tener que ser el candidato porque nosotros queremos asegurar Basaviluazo, pero también estar dentro de los primeros lugares el otro candidato o otro de lo que salga del grupo, de que también tener un candidato a diputado dentro de los primeros lugares. Yo creo que vamos a seguir juntos y esto lo vamos a charlar mucho entre nosotros, lo vamos a charlar mucho también con nuestro grupo, por denominarlo, que está alrededor nuestro, es decir, conversándolo, conversándolo con la gente también, que para mí es un dato muy importante la apreciación que nosotros tenemos porque muchas veces, y ahora en los tiempos que empiezan a transcurrir, ya de alguna manera con la persona que nos encontramos nos está diciendo qué es lo que vas a hacer. La primera pregunta después del buenos días, buenas tardes, después del saludo, lo primero que dice es qué es lo que tenemos pensado hacer. Así que, bueno, a mí me interesa muchísimo la opinión de la gente. ¿Vos interese nuevamente intendente? Sí, sí. ¿Para vos cuatro años van a ser pocos? Para mí van a ser pocos, pero nosotros la intención es que con Fabián llegara a un buen acuerdo. Lo importante es garantizar que el grupo va a estar compacto a llegar a agosto del año que viene. Y, bueno, así tenga uno la oportunidad de ser intendente y el otro de ser un legislador o de aspirar a otro cargo político también importante, eso lo... vamos a llegar a un consenso. Nosotros vamos a tratar de evitar de llegar a este trauma, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es importante también que, a ver, dos personas que uno tiene posibilidades de seguir una carrera política, como a mí, ¿no? Que puedo seguir por ahí en una legislatura. Y él también, que tiene oportunidad de seguir cuatro años más como diputado. Bueno, los dos estamos por ahí también enfrascados y eso es bueno, de por ahí darle continuidad aquí en la municipalidad a cargo de la intendencia. Y por ahí que eso nunca se ha dado, porque siempre se han peleado por los cargos de más arriba. Bueno, nosotros hoy estamos aquí trabajando para fortalecer Basavilo Aso. Tanto él como yo vamos a garantizar de que, bueno, de que el peronismo siga gobernando cuatro años más. Y bueno, al que le pueda corresponder aquí, bienvenido sea. Ya te digo, hoy por hoy mantenemos una buena relación entre él, entre Fabián y yo. Estamos bien. Cuando ustedes hablan, los dos, incluso otros dirigentes que han pasado por allí y que pertenecen al espacio, dicen, bueno, vamos a ir buscando un mecanismo que determine quién está mejor posicionado y ese va a ser. Cuando hablan de ese mecanismo, ¿cuál es? ¿Una encuesta? Una encuesta yo creo que sería muy importante, pero uno también lo va palpando en la gente. Bueno, uno lo puede palpar, pero si el otro no se da cuenta. Sí, puede ser, pero la encuesta yo creo que es lo que mejor sería. Yo tampoco quiero volver a, o ser un caprichoso de volver a postularme cuando la gente por ahí no me quiere o no le gusta la forma de conducir que uno tiene. Entonces ahí uno es donde se tiene que dar cuenta, dar un paso al costado. Y bueno, si uno, como siempre dije, uno tiene oportunidades de seguir una carrera política en un cargo legislativo, tiene la oportunidad de seguir aquí a cargo. O también, si la gente me dice, mirá, Silvia, te tenés que volver a donde trabajabas antes, y bueno, me volveré. Eso, yo no soy un caprichoso. Me gusta cuidar todo lo que hemos hecho en todo este tiempo, que creo que es mucho, si bien nos falta, pero la idea es seguir trabajando con este grupo político, ir avanzando en una nueva forma de hacer política, que creo hasta ahora mal no nos ha ido, porque tenemos un buen consenso, tanto en la provincia, con los ministros, con el mismísimo gobernador, con muchos legisladores, con muchos intendentes, la verdad que estamos trabajando muy, pero muy bien. Acá en Basavilbaso, creo que por ahí a mí no me tenían mucha confianza en a ver qué era lo que íbamos a hacer o cómo yo me iba a manejar. Pero bueno, yo creo que sin embargo le hemos demostrado que tenemos muchísimas ganas de trabajar, respetando a la gente, teniendo mucho diálogo con la gente, con las instituciones, le hemos abierto las puertas a todo el mundo que se quiera acercar por sus ciertas inquietudes, y ahora le queremos abrir la puerta también a toda la gente que se quiera acercar a nuestro espacio político, porque yo creo que renovarse es muy, pero muy importante. Yo creo que somos personas jóvenes, yo hoy tengo 43 años, Fabián también está... En 50 años. Bueno, en 50 años. También yo creo que tenemos mucho tiempo, me parece más tiempo para darle a la gente. Tenemos un grupo político muy joven también, y le estamos abriendo las puertas nuevamente a los jóvenes para que se acerquen, para que vean que nosotros tenemos una forma diferente de trabajar. Gracias. 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 Gracias.